París, se queda el simpatiquísimo Guido Casca, las recientes nominaciones a Martín Fierro le borraron la sonrisa de un cachetallo y lo que es peor, lo activaron en modo queja, ya que aprovechó la pantalla de su programa para llorar porque no va a ligar ni un oso de peluche como premio Consuelo. Por favor, maestro, ¿cómo va? Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy periodista, trabajo en Diario Popular. ¿Ah, sí? En Diario Popular. Por eso me dicen el Popu. Es maravilloso. Periodista de espectáculo. Y además miembro de Aptra. ¿Votaste en televisión? Por supuesto. Muchísimas gracias por la nominación a todos, a todos los miembros de Aptra que se viene la fiesta que vamos a conducir con Mariana Fabiani. La ceremonia siempre es un orgullo y una alegría total. La máxima alegría de la ceremonia es conducir la fiesta. La, 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 la. Me dolió que faltó para mí, para los, para, para el equipo. Me dolió, me dolió. A veces toca, a veces no. ¿Qué va a ser? La vida es así. Me duele, me duele. Y me dolió, me dolió. No puedo dejar de decirlo porque el, el trabajo que hace el equipo con los programas de entretenimiento, pero vos como miembro de Aptra. Todos, todos quieren ganar. ¡Sí, chiquito! Me dolió, me dolió. La verdad que, que no lo puedo, no, no la puedo dibujar esta vez. Yo soy, yo soy dibujador. Usted sabe, locutor. Sí, sí. Irma, boludo, ¿quién es? ¿Qué? Estoy feliz con la, con la nominación para conductor y de hacer esa ceremonia del premio más importante de la televisión argentina. Por eso es que te, por eso es que lo querés. Cara de tramposo y ojos de atorrande. De los besos negados. Queremos gritar a los cuatro vientos que Guido tiene razón. ¿Cómo no van a nominar a un programón semejante, repleto de talento, buen gusto y creatividad? ¿Tenés el hit Letra y Música? Sí, Letra y Música. ¿De qué habla? Dale, ponelo. A mi terruño, querido. De Pelerí, soy yo, soy del oeste, señor. ¡Y! ¡Vamos! De Pelerí, soy yo, soy del oeste. El oeste, señor. No me ponga música. Me dolió que faltó para mí, para el equipo. Me dolió, me dolió. A veces toca, a veces no. Me duele, me duele. Y me dolió, me dolió. Me dolió, me dolió. Fíjate. Un beso tuyo moriría por probar. La noche se presta. Me voy, pero... Piña sensual. Me voy, pero te juro. Me quemas, fresco, te envenenas. Tus culpajos llevan calienta. A mi suelo se trata pasión. Oh, no. Muy, muy, muy sensual. Me dolió, me dolió. Todos quieren ganar. ¿Qué temas de Coldplay? Clocks. Preparado. Listo. Tema de Coldplay. El teclado veloz. Ya. Lo hice lo más rápido que pude. Me daría un descanso. ¿Qué es esto? Esto es un ataúd ecológico. ¿A dónde está mi amiga? ¿Y la tapa? Póngame la tapa si quiere. La puntita para adelante. Mientras tanto... Señor. Dígame, hombre. ¿Eh? Cuénteme, cuénteme. Si está bien ahí. Un poquito acalorado para hacerlo honrado. Dejá de humillar. De repente a este pobre hombre. Señor, ¿está bien? Sin la tapa estaría mejor, ¿eh? ¿A dónde está mi amiga? No está, no sabemos dónde está. Y si lo que vimos hasta ahora se merece el Martín Fierro de Oro, el poético momento que sigue está directamente para el Oscar. ¿Cómo es tu nombre? Juliana Penen. ¿Cómo? Penen. 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 Caña. Pesado. Chirizola. Fabricante. Alabarse sola. Porro. Pasión. Juan Domingo Perón. Y Montoto. ¿Es verga larga? Verga, 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 verga. A ver, verga, verga. Y la cosa no termina acá. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. ¿Cuál es tu apellido? Es la chota. ¿Cómo dice? Es la chota. El apellido es la chota. La chota. Ojo, que si a Guido no le dan una estatuilla, es capaz de irrumpir en escena y arrebatarla de guapa. Guido Casca y a Diego Corol. Guido tuvo un gesto de pelotudo. Se acerca alguien de la producción detrás del teléfono y me da el sobre y me dice bueno, obviamente este es el sobre, lo ganó. Y me lo da a mí. Y el pibe me lo manotea. El flaco de teléfono dice no, lo leo yo, dice el pibe. Nos toca presentar reality, Guido. Los nominados son. Me está jodiendo, de verdad. Para no generar una situación violenta con este zanahoria, yo te doy el sobre y lo abrís vos, porque yo quiero leer el ganador. Me dice bueno, boludo, yo te doy el sobre y listo, vos lo lees. No, 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 el sobre lo quiero tener yo en la mano todo el tiempo. El ganador es soñando por cantar. Barrida.